En Lambayeque será sancionada la enfermera que no quiso atender a un paciente. Ella también será investigada. Son las 7 y 15 de la mañana y les contamos que en la región Lambayeque terminó esta primera etapa de la campaña de desparasitación en la que se logró atender a más de 130 mil personas entre niños de dos años hasta mayores de 60. El área regional de alimentación y nutrición saludable informó que un 54% de avance registra la campaña hasta el mes de julio, cifra que supera la expectativa planteada en un primer momento. También se dio a conocer que personal de la gerencia regional de salud dejará dosis en los centros médicos a fin de que se les pueda seguir administrando a las familias y así combatir la anemia y la desnutrición crónica. Una muy buena noticia para esta parte del país. ¡Gracias!